Sí, sí, y saludos al hermano Alfonso Pamplega que está mirando de la parroquia. ¿Qué? ¿El hermano? Autogombo, autogombo. ¡Ahora te vas! ¡Qué morraquillo de Domingo Sabio! Vamos rápido, vamos mensaje rápido. Hola Dani, proba un poco con miel de abeja para sacarte el gusto de la boca. Garnero soy, jajaja, beso grande a Garnero. Garnero envía mensajes. Sí, la gente, Garnero, va mío, ¿eh? No pensaba. Por favor, que desfile una vez más, Malala, antes que se acabe mi pack de internet. Los hombres del programa son todos feos, dice, no me sirve, gracias, chicos. Rubén Darío, ¿cuándo vas a venir por General Díaz? Hay dos clubes que fundamos con tu nombre y necesitamos que vengas, dice, o una foto tuya de cuerpo completo, aunque sea sin ropa igual, mejor, dice la gente. Tercer tiempo, van a regalar entradas para el clásico Capitán Vado y primero de mayo de este viernes, dice. Se acabaron ya la preferencia de Campo Vip. Después, no te vayas a meter en farándula, Dani, te vas a embarrar al pedo. Aprovechá ahora que estás creciendo con Malala y Yolanda, dice, no digas, cosa muy fuerte. Ahora está creciendo, hijo. Con Malala y Yolanda. ¿Cómo se llama ese notero sexy que estaba con Hugo Barrio? Dice, el único lindo del programa, pago 100 mil. Este es mío, Frankito. Ah, pago 100 mil para que me pasen su perfil, dice Pablo Aquino, soy camarógrafo. ¡Pablo Aquino! ¡Ah! ¡Pablito Aquino! Vamos, eh, su cuenta es franco da rosa dos mil. ¿Para quién lo que voy le vendés? ¿Y por plata? Él le va a pagar 100 mil, él le va a pagar 100 mil. ¿Sabes lo que ya me costó, te pide? ¿Y por qué no le pagas vos y dejá de vender al pobre? Ah, yo le vendé. La que vende todas sus redes sociales. Mi amor. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué hacen la hinchada Olimpia? Ya está. ¡Chao! ¡Chao! ¿No ves que está mezclado? Eso no es preferencia. Vos, pues, así yo me crié ahí en la cancha. ¡Claro que es preferencia! Eso es, no es preferencia. ¡Sur! Eso es sur, sur. Allá hay un cerrita, ¿eh? Un cerrita, reméa rosado, niña muestra. Por favor, órdenes en el estudio. Sí. Momento del doctor escrito. No, quiero que vamos... Gracias, Darío, por quitar fuerte los goles. Después arreglamos, Garnero soy. Ja, ja, ja. Gracias, Darío. ¡Qué malo, Garnero! Vamos a hablar, Garnero, ¿eh? ¡No pague! Me cae bien el tío de Dani de Arroza. Habla con criterio y se entiende perfecto lo que dice. Mejor que muchos periodistas, no como esos, Kichipoca, dice... ¡El tío! Dedíquense a la jardinería, Malala. Ustedes ya se van a quedar bajo tierra, dice Jotita Soy. Gracias, Jotita. Un beso también. La gente es mala. ¿Qué malo, Jotita? Así no, ¿eh? ¡Jotita! Estás viendo el programa. Gente, gente, tengan cuidado de ese rubito doctor de tercer tiempo. Frecuenta mucho por la zona de materno infantil. Te roba la peluca y con dos latitas te quiere pagar, dice. Encima, además, tiró... ¡Coño corto! ¡No! ¡Auto! ¡Vamos! ¡Auto! Ahora está feito. Hola, chicos. Cada vez que voy a tener relaciones con mi novio, se pone dos preservativos para asegurar. Y queremos dar en adopción unos cuantos de nuestros hijos. Dice, como todavía son flacos, ¿eh? Hasta ahí nomás está, amor, chico. ¡Sí, por favor! ¡No se puede! Bueno... Bueno...